Buenas tardes. Vamos a dar comienzo la sesión ordinaria del Pleno convocada por decreto de alcaldía número… Disculpe, señor alcalde y señor secretario, tengo una cuestión de orden que quería leer antes de iniciar el Pleno. Pues tiene usted la palabra, señora Talavera. Bueno, voy a hacer un comunicado, lo voy a leer para no olvidarme nada. Buenas tardes, queridos vecinos y amigos de Ollo de Manzanares. Hace ahora poco más de cuatro años, gracias a la confianza que los vecinos de mi pueblo depositaron en mí a través de sus votos, he venido representando en este Pleno al Partido Político Ciudadanos, confiando en todo momento en que este, mi partido, sería la mejor plataforma para defender los intereses de mis vecinos, tanto los que me votaron como los que no lo hicieron así. En este periodo siempre he tenido muy claro los objetivos de mi trabajo, tanto en el ámbito local como a nivel de política autonómica, siendo el único objetivo la mejora de las condiciones de vida de Ollo de Manzanares. Tengo que reconocer que la falta de coherencia en los planes estratégicos del hasta ahora mi partido me ha llevado en estos momentos a tener que tomar decisiones que, si bien eran entendidas a nivel local, a nivel de partido no han sido del todo entendidas. Pero en esta situación, aun siendo un único concejal entre 13, no ha sido óbice para que hayamos sido capaces de sacar adelante proyectos tales como la aprobación de tres presupuestos que han beneficiado a Ollo de Manzanares, dar cordura a esta legislatura. Este grupo municipal y su concejal han paralizado desmanes que se pretendían y han apoyado cada uno de los proyectos beneficiosos para este pueblo, sin mirar de quién viniera la propuesta. Se ha llevado a la Asamblea de Madrid la lucha por implantar el bachillerato en nuestro Instituto Francisco Ayala. Se ha conseguido que se hicieran reformas y se mejorase el mantenimiento del Colegio Virgen de la Encina. Se mejoraron los cerramientos y el aislamiento exterior. También se aumentó el personal de la empresa de limpieza gracias a la intervención de este grupo municipal. Se intervino para que el ayuntamiento se hiciera cargo del alumbrado público de las urbanizaciones de este municipio, siendo la consecuencia la recepción de estas urbanizaciones por parte del ayuntamiento. Señor alcalde, esto no va a ser. Señor alcalde, disculpe, esto es un discurso para regalar subidos. Vaya al grano, pero no venda todo lo que dudosamente ha ayudado, por favor. Yo siempre tengo el respeto de que cuando ustedes hablan y algunos de ustedes hablan mucho y muy desproporcionadamente les dejo hablar, yo nunca interrumpo. Entonces les agradecería que hicieran lo mismo. Bueno, voy a terminar porque estoy en mi turno de palabra. Pero, por favor, señora Talavera, si… Se pretendió hacer un campamento de verano inglés y 15 jóvenes de este municipio… Señora Talavera, le tengo que retirar la palabra. ¿Qué? Que le tengo que retirar la palabra. El objeto de la petición que me ha hecho no es precisamente para ese cometido que está usted haciendo. Bueno, creía muy importante… Céntrese en el final y en lo que entiendo que es el motivo de su petición de cuestión de orden, efectivamente. Bueno, por todo lo anterior que no me han dejado terminar de leer y, aunque dando poco tiempo en esta legislatura, he tomado una dura decisión de no seguir prestando voz en este pleno a un partido que no ha querido ver las necesidades de este pueblo ni escuchar a aquellos que lo representamos. Es por lo que desde este mismo momento comunico a este pleno mi decisión de abandonar el Grupo Municipal Ciudadanos para pasar a ser concejal no adscrito. También quiero comunicar que, ya que se ha publicado en el Bocán, mi grupo, hemos formado una lista para presentarnos en las elecciones con otro grupo político. Gracias, señora Talavera. Bien, pues ahora sí ya pasamos a dar comienzo al… Señor Mendoza, ¿van entrar ustedes? Para que… Cuando nos estamos dispuestos a ser asuncial, un esplice político que todos tenemos derecho entonces a lavarnos aquí y decir lo que hemos hecho. Nos irá a la gente a la tarde y ha ido lo mismo. Cuando ustedes empiecen a hablar en ese… Bien, se ha acabado la cuestión de orden. Pues yo he interrumpido. La imagen no es la correcta y, por favor, pido ya orden. Bien, en este momento, antes de dar comienzo al orden del día del pleno, quería dar la bienvenida en un momento tampoco muy favorable y muy agradable a nuestro secretario, a nuestro nuevo secretario, José Antonio, bienvenido hoy a Manzanares. Gracias. Y, bueno, pues nada, espero que estés a gusto y que te tratemos como te mereces, que seguro que va a ser bien. Gracias. Bien, pues pasamos al orden del día. Punto número uno, aprobación si procede, las actas de las fechas. Primera sesión ordinaria del día 28 de marzo de 2019. Señor Mendoza, buenas tardes, tiene la palabra. Buenas tardes, ninguna objeción. Muchas gracias. Señora Cimadez, perdón, señor Ontiveros, buenas tardes. Buenas tardes, tampoco ninguna objeción al acta. Gracias, señor Ontiveros. Señor Orduña, buenas tardes, ¿alguna objeción al acta? Buenas tardes, ninguna, gracias. Muchas gracias. Señora Talaver, ¿alguna objeción al acta? Ninguna, gracias. Bien, pasamos entonces a la votación del punto número uno, la primera sesión, que es la de fecha 28 de marzo de 2019. ¿Votos a favor? Son 13 de 13, por unanimidad. Queda aprobada. Pasamos a la aprobación de la segunda sesión, que es la sesión celebrada el día 1 de abril de 2019. ¿Alguna objeción al acta, señor Mendoza? Ninguna. Ninguna, como no se haya equivocado el programa. Esperemos que no. Señor Ontiveros. Ninguna objeción al acta. Señor Orduña. Ninguna. Señora Talavera. Ninguna. Bien, pasamos a la votación. Votos a favor. Aprobación del acta de la sesión extraordinaria de fecha 1 de abril. Por unanimidad, 13 de 13, queda aprobada. Pasamos al siguiente punto, punto número dos. Solicitud de alta en el programa de inversión regional de la Comunidad de Madrid por el periodo 2017-2019, entre paréntesis PIR, de la actuación y adquisición de camión basculante con grúa expediente 788-2019. Doy lectura del dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Medioambiente, Desarrollo Sostenible y Empleo en la sesión celebrada el día 22 de abril del 2019. En relación a este punto, y por mayoría de cinco votos a favor correspondientes a los señores tres del Partido Popular, uno de izquierda, uno de unidos por hoyo, y una extensión correspondiente a la señora concejal del PSOE dictaminó favorablemente la siguiente propuesta. Primero, solicitar a la Dirección General de Administración Local el alta de la actuación en el programa de inversión regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019, con cargo a la aportación de la Comunidad de Madrid de la siguiente actuación, entre paréntesis, perdón, entre comillas, adquisición de camión basculante con grúa. Segundo, aprobar la valoración de la actuación por el siguiente importe con arreglo al presupuesto presentado por la empresa ITRABI Hidroneumática y Transformación de BISL por importe de 103.494,93 euros, IVA incluido. Tercero, incorporar al expediente los informes técnicos necesarios de esta actuación con especial referencia al cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera de acuerdo con lo dispuesto en la normativa relativa a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Y cuarto, remitir certificado de este acuerdo a la Dirección General de Administración Local a los efectos oportunos. Bueno, pues para información de los vecinos y aquellos concejales que no estuvieron en la comisión informativa que celebramos el pasado día 22 de abril, y brevemente, la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Administración Local en este caso, asignó al Ayuntamiento para el PIR 2016-2019 un montante total de 2.715.357 euros. Este porcentaje, este total, perdón, la asunción de la Comunidad de Madrid asciende a un total del 83,33% periodo y una asignación municipal del 16,66-67%. La asignación municipal es de 543.060,11%. Bien, hemos aclarado los números, que teníamos una pequeña duda respecto a aquellas actuaciones que habíamos ido dando de alta durante esta legislatura, estos cuatro años, y la cantidad restante para que el Ayuntamiento de Manzanares dé de alta en pleno el 100% del PIR que tiene asignado por el montante que he leído anteriormente, de 2,7 y pico millones de euros, es de una cantidad, un remanente del importe exacto al camión basculante. Como marca la orden de PIR, que precisamente hemos recibido esta semana, también información para los concejales, que creo que se lo dije en la Comisión Informativa, nos ha notificado PIR una ampliación del periodo de inversiones de un año. Han prorroga el PIR, ya no es 2016-2019, sino que es también 2019-2020. Para su información y para todos aquellos que vayan a continuar, pues que sepan que el PIR se prorroga por un año más, hasta el ejercicio 2020 incluido. Bien, el Real Decreto por el que se aprobaba el PIR establecía que todos los ayuntamientos deberíamos dar de alta el 100% de la asignación económica que tuviéramos adjudicado antes del 31 de diciembre de este ejercicio 2019. Y bueno, pues como signo de responsabilidad y de lo que creo que debemos de hacer, que es no perder ni un céntimo de las subvenciones que le lleguen o a las que pueda optar el ayuntamiento, hace cosa de mes y medio, dos meses, quiero recordar que les propuse que si les parecía bien a los concejales de la oposición y por supuesto a los del Partido Popular, adquirir un camión basculante por esta cuantía, porque la cuantía es tan pequeña que no da prácticamente, no es una cantidad significativa para dar de alta una actuación importante. Entonces, los concejales de la oposición en principio les pareció bien. El camión es necesario, es un camión que viene a sustituir o a apoyar al que tenemos, que es, bueno, pues es un camión que ya está bastante amortizado. Y que cumpliría un poco las funciones del que tenemos. Las características del vehículo sería, ya lo digo antes de avanzar, es un camión basculante con una caja de 6 metros que no supere las 16 toneladas de peso, de manera que hay, me parece que son dos conductores de la plantilla de los laborales que podrían conducirlo, que tiene una grúa, una pluma que permite levantar los palés de material, cosa que la actual no tiene y que viene con una preinstalación para poder colocarle una cuchilla para quitar nieve y posteriormente también en la parte trasera para ponerle una tolva para esparcir sal para el invierno. Hemos pedido varios presupuestos y a varias marcas y es la única que no se entra en el precio porque la cantidad tampoco es muy elevada, es este modelo de la marca MAN. MAN, sí. Las características, el camión está bien y bueno, y poco más. Decirles nada más, si tienen más preguntas, pues luego les apoyo, les aclaro, ¿vale? Señor Mendoza tiene la palabra. Bueno, preguntas sobre el camión, pocas, a las características y creo, vamos, creemos que son adecuadas a las necesidades. Solamente dos preguntas. ¿Cuántos operarios hay que puedan conducir este camión ahora mismo en el ayuntamiento? Ya lo he dicho, dos. Perdón, no lo había habido. Es que hemos pedido características del camión, lógicamente, de un vehículo que no pase 16 toneladas y que tengamos conductores que puedan conducirlo. Sí, sí. No lo había habido, perdón, estaba tomando notas. Sí, sí, lo había dicho. Y luego ya, aunque no tenga nada que ver con el camión, ya para información al pleno, lógicamente habrá un remanente, habrá un ahorro, por decirlo de alguna manera, entre lo que se estaba presupuestado cada proyecto y por lo que finalmente se ha adjudicado, que los que ya están adjudicados. Más o menos esa cantidad, a cuánto asciende, si tiene la cifra. Porque eso luego se podrá sumar otros proyectos o hacer uno nuevo, ¿no? A ver, hasta el momento solamente tenemos dos obras que precisamente esta semana hemos recibido el 50% restante de lo que nos ha dado la Dirección General de Administración Local y tenemos dos obras que están terminadas pero todavía no están recepcionadas por la Comunidad de Madrid, que es la Avenida Camino de Manzanares y la Avenida de Peña, bueno, la Avenida de La Paloma. Esas dos obras con cargo a PIR están totalmente terminadas e, insisto, hemos recibido el 100% del 83,33% que nos tiene que dar la Comunidad de Madrid y de ellas le puedo dar el número exacto de la baja. Pero al final solamente tenemos esas dos obras adjudicadas y con la baja. Yo si quieres, esa cantidad se la puedo dar porque la tengo. Mientras que hablamos, se la voy buscando. El tema es que ahora nos han dado de alta cuatro actuaciones. A ver, la actuación de Las Colinas está en licitación, que hemos tenido la mesa de contratación esta semana. Las calles de Berzalejo también hemos tenido la mesa de contratación esta semana, con lo cual esas dos actuaciones también están preparadas para adjudicarse y no sabemos las bajas. No, de lo que sabemos ahora mismo. Lo que sabemos ahora mismo. Vale. ¿Alguna pregunta más mientras que lo voy buscando, señor Mendoza? No, por nuestra parte no. No, por nuestra parte no. Bien, pues a ver si le puedo dar el dato. Espero no equivocarme. Sí, vamos, entiendo que sí. Por ir aclarando. En las saltas de PIR saben que entran lo que es la ejecución del proyecto, es decir, la ejecución de la obra más los gastos asociados. Los gastos asociados comprenden la redacción del proyecto, la dirección de la obra, la coordinación de seguridad y salud, la dirección facultativa de la obra. Bien, pues por ejemplo, le puedo decir, la baja recuperar de la obra de Peña del Rayo, si mis datos están bien, insisto, porque yo le digo que hay que sumar todas las cifras, de esa obra la baja que acumulamos de momento es de 172.223,89. Repito, 172.223,89 de una única obra. De la otra obra que está terminada, e insisto, a falta de recepcionar, que es la obra de Camino de Manzanares, la baja recuperar por el Ayuntamiento es de 178.641,79. Las dos suman 350.350.865,68. Ahora tenemos, dada de alta, las aceres de las colinas. La rotonda de las colinas está a punto también para que nos informen favorablemente, donde da la vuelta al autobús. Por fin, ya hemos desbloqueado el tema del apoyo de media tensión que hay que desplazarlo para sacarlo de la carretera. Ya se ha resuelto. Y la que está en licitación también es la de las calles del Berzalejo. Y va muy avanzada que hemos desbloqueado la de el alumbrado público de la Berzosa también. Es muy interesante que al final hemos podido desbloquearla y también se va a sacar adelante inmediatamente. Hasta que no sepamos, le puedo decir cómo va a salir la licitación, porque lo tengo, los precios de licitación. Lo que no tengo, lógicamente, es la adjudicación. Pero bueno, de dos obras ya tenemos una baja, una baja a recuperar de 350.000 euros, que, lógicamente, al equipo de gobierno que entre el 15 de junio le tocará pelear con la dirección general de administración local todas estas bajas para dar de alta nuevas inversiones o nuevas, en este caso, adquisiciones. Sí, bueno, le llaman... Ahora no me sale la palabra. ¿Vale? Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias. Vale. Gracias, señor Mendoza. Señor Antiveros. Y aquí estamos repasando el PIB. ¿Las obras de pavimentación que continúan en la calle José María Luizeras? ¿Las últimas que aprobamos? A ver, esas están dadas de alta, pero como el dinero era menor de la actuación, está dada alta en pleno y dada de alta en la Comunidad de Madrid a falta de que haya dinero, disponibilidad. Por eso digo que el trámite nuestro está hecho, tenemos el proyecto y la tenemos dada de alta aquí en pleno, pero faltará que con cargo a esas bajas, si el equipo de gobierno entrante quiere continuar con esa obra, que entenderíamos que sería lo suyo, pues ya solamente de esas dos obras de las que he mencionado ya sobra dinero, porque hay 350.000 euros de bajas a recuperar y la inversión de José María Ruizera, me parece que eran de dos... o Cayetano Ruiz, eran de 245, es decir, ya sobraría dinero. Y respecto a lo de este punto, que es la acusación, evidentemente nuestro grupo entiende que es necesaria la acusación del camión y tampoco es un importe, digamos, muy importante, es decir, otro medio para prestar servicios a los vecinos de Ollo, así que votaremos a favor de la propuesta. Muchas gracias, señor Tiberos. Sí, señor Duña, buenas tardes, otra vez. Buenas tardes. Nosotros una cosa muy simple, ya en la Comisión Informativa adelantábamos que íbamos a apoyar esta adquisición, por tanto, lo tenemos claro. Lo único que tenemos una pequeña duda es en cuanto a la cualificación que requiere del personal de la grúa. Es decir, es un camión con grúa, sí, parece ser que se ha buscado la fórmula de que esté cualificado por conducirlo, pero ¿también está cualificado para la grúa ese mismo personal o tienen que hacer algún curso especial? Pues, me pilla, no lo sé si tienen que hacer algún curso especial. Mónica, ¿sabes algo? Yo creo que no requieren ningún tipo de especialización, simplemente a lo mejor algún curso que incluso no lo pueden dar y aquí en situ algún técnico en las propias dependencias municipales. Es que a lo mejor yo creo que todo lo que sea operar con brazos y demás algún tipo de cualificación tiene. El camión ahora mismo tiene grúa y entiendo que durante todos estos años se habrá estado utilizando porque ellos pueden utilizarlo. Pero es que depende de la grúa y de la extensión de grúa, etcétera. Yo simplemente lo pongo para y lo expongo para que se mire. Nada más. Muchas gracias, señor Duña. Señora Talavera, ¿tiene la palabra? Bueno, pues evidentemente esto es un bien que el ayuntamiento necesita adquirir para dar servicio a nuestros vecinos y mi grupo, por supuesto, va a apoyar esta propuesta. Muy bien, muchas gracias, señora Talavera. Bien, pues no sé si algún portavoz quiere hacer algún último uso de su turno y si no, pasamos a la votación del punto número dos. Solicitud de alta en el programa de reinversión regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019 PIR de la actuación adquisición de camión basculante con grúa. ¿Votos a favor? Por unanimidad, 13 de 13. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, punto número tres, control y fiscalización de los demás órganos de la corporación. Señor Mendoza, ¿alguna cuestión? Señora Cima de Villa. No, no entiendo. Gracias, señor Ontiveros. Señora Fernández. Sí, yo quería, por favor, información. He visto un decreto del alcalde del 4 de abril del 2019 respecto al proyecto de mantenimiento del alumbrado de la organización La Verzosa, que estaba incluido en el programa de inversión regional y que dice que debido a los problemas surgidos con el referido proyecto de obra que no han sido subsanados. Perdóneme, dígame, el 4 del 4 me ha dicho? Sí, firmado por usted, alcalde, el 4 del 4 del 2019. ¿El 561, correcto? El 561, sí. ¿Qué ha pasado con esto? Bien, pues le informo un poco a colación de lo que veníamos hablando antes. El proyecto de alumbrado de la Verzosa, como les conté en la reunión de portavoces que mantuvimos en el pasado mes de marzo, les conté que la empresa en la que en su momento se adjudicó la redacción del proyecto para el mantenimiento de alumbrado de la Verzosa con cargo al PIR les estábamos requiriendo para que subsanaran a su vez el requerimiento que nos estaba haciendo la Dirección General de la Administración local porque había habido algunas deficiencias en el proyecto que habían presentado y bueno, pues se ha enquistado totalmente. Es decir, hemos llevado un momento en el que la empresa adjudicataria en este caso Proyectos Gascon no quiere hacerse responsable de la subsanación que nos pide la Dirección General de Administración local. Han subsanado me parece en dos ocasiones. La Dirección General de Administración local nos sigue diciendo que esa subsanación que han hecho de ese proyecto no es correcta, que es incompleta y lo que hemos hecho ha sido una reclamación en base a que no quieren ya volver a subsanar más porque entienden que su contrato se ha extinguido o ha finalizado porque han cumplido ya el objeto del mismo les hemos reclamado los honorarios que han percibido por la elaboración de ese proyecto. Es decir, les hemos reclamado el 100% de los honorarios para que procedan a su devolución y en paralelo lo que les dije hemos contratado a otra empresa para que finalice y complete el proyecto. Por eso les decía antes que se ha conseguido desbloquear ya. De acuerdo. También quería preguntarles he visto en las resoluciones que está el decreto de resolución del resumen de asistencia de los concejales a los órganos colegiados del ayuntamiento pero no he visto el del equipo de gobierno. Es que yo me imagino que en el portal de la transparencia el equipo de gobierno en este caso no, pero es que otras veces la vez anterior sí que estaba el decreto de las de las pues sinceramente y este solo está el del 12 de abril pero no está el decreto de los concejales del equipo de gobierno y concejales delegados pues haré que lo suban pero yo le puedo asegurar que no estoy en eso como para decir que no lo pongan que no lo suban digo yo que no lo he visto no digo que no esté digo que no lo he visto y lo he buscado a lo mejor es que no no lo he visto de verdad vale y luego quería también saber si es que este mes de abril no ha habido juntas de gobierno local porque la última que está en la dación de cuentas de juntas de gobierno local es del 28 de marzo pues yo sé segurísimo que ha habido lo que pasa que tendría que mirarle a ver cuándo ha habido es que el 28 de marzo casi se va a acabar el mes anterior pero de abril estamos a 22 y no he visto ninguna acta de junta de gobierno local de abril pues mañana preguntaré pero en abril ha habido juntas de gobierno seguramente por eso me extrañaba si no son todos los fines de semana todos los jueves casi todos los jueves tiene que haber habido el jueves 4 y el jueves 11 mínimo el 4 y el 11 pues no yo no he visto que hubiera junta de gobierno local en el portal vale pues también también se lo preguntaré mañana al auxiliar que lo lleva nada más por mi parte gracias gracias señora Fernández alguna cuestión ancha señor Orduña señor Salgado señora Talavera no bien pasamos al siguiente punto punto 4 acción de cuenta de la arquitecta de la alcaldía 566 barra 2019 de delegación de funciones en el primer teniente de alcalde bueno pues doy cuenta al pleno que en el periodo del 12 de abril a las 12 horas hasta el 21 de abril a la misma por ausencia por mi ausencia de la localidad se ha firmado este decreto de alcaldía de delegación de competencias en el primer teniente de alcalde don Juan Ramón de Lozar Arroyo con cuantas obligaciones y derechos sean inerentes al cargo vale nada más pasamos al siguiente punto punto 5 mociones alguna moción señor Mendoza señor Antiveros señor Orduña señora Talavera no ninguna bien pasamos al punto número 6 rogos y preguntas bien pues empezamos con los rogos y preguntas tengo una serie de preguntas que nos hicieron por registro el grupo municipal de Unidos por Ollo para contestar hoy a ver Juan ¿te importa pasarlo? Elena bien pues pasamos a las preguntas orales señor Mendoza Izquierda Unida o señora Cima de Villa cualquiera de los dos sí bueno la verdad es que no tenemos intención de hacer ninguna pregunta pero quiero hacer una al señor alcalde del señor secretario ahora mismo y luego dos ruegos la primera ¿cuál es el momento en que este pleno ha dado comienzo? antes o después de la lectura del panfleto de la señora Talavera pues no sé si el secretario le puede contestar un segundito entiendo bueno se puede entender que la renuncia o el abandono del grupo tiene lugar con la la formalización de la formalización del mismo mediante la presentación del escrito ante la secretaría yo creo que el pleno ha empezado cuando el alcalde ha anunciado el inicio del mismo y se ha visto interrumpido por la intervención de la señora Talavera de acuerdo bien no obstante esto yo solicito si legalmente se puede por supuesto que la intervención de la señora Talavera sea borrada del acta no figura en acta y sea borrada del vídeo para que no haya propaganda electoral usando los mecanismos de un pleno muchas gracias señor secretario que lo estudie y la decisión que usted adopte por nuestra parte será aceptada gracias señor Mendoza señora Cima de Villa alguna pregunta no señor Ontiveros muchas gracias señor alcalde pues yo voy a seguir con mi tema durante toda la legislatura la antena de la carretera tenemos alguna noticia antes de que se acabe esta legislatura o voy a tener que lamentar que no haya antena en la carretera durante toda esta legislatura y yo más con lo que he trabajado señor Ontiveros créame pero no soy capaz de sacarla no le puedo decir nada porque no hay noticias no tengo ninguna noticia de acuerdo luego también quería preguntar como ya se está acabando la legislatura y los concejales o las concejalas se despiden quería que entre lo que nos ha leído la señora Talavera no está nada de su gestión de la delegación que le ha hecho el alcalde y yo creo que es justo que aparte de los muchos otros logros que ha nombrado nos dé cuenta de la de las delegaciones que ha tenido y cuál ha sido el resultado por favor pues nada si me hubieran dejado leer a lo mejor se hubiera enterado pero como no puedo decirlo o sea de la subvención a EOM no tenemos informe de gestión y de la subvención de las becas tampoco tenemos informe de gestión muy bien pues yo le pediría también al alcalde nuestro grupo pide al alcalde que en función de que no hay nada que justificar pues que estudie la posibilidad de retirarle los enmolentos que ha recibido por parte del ayuntamiento porque si no ha habido gestión y los enmolentos se pagan por gestión pero si ha habido gestión y ha habido unas que se han entregado eso es como la tesis del señor Casado ah de su jefe del señor Casado sabe que todo el mundo sabe que está pero nadie lo ha visto pues esto es igual bueno pues puede preguntar a los 15 alumnos que se que han recibido esa beca 15 de 20 ¿no? ¿cómo que 15 de 20? claro las becas eran para 20 alumnos y solo han ido 15 ¿porque no ha habido más solicitudes? no ha habido más solicitudes pues eso 15 de 20 perfecto ya sabemos algo más ya se lo dije en el pleno pasado no sé si estuvo usted atento y de la subvención de Aeon que eran también ¿cuánto dinero era? 40.000 euros 25.000 euros todavía está a tiempo y todavía en el mes que nos queda todavía está a tiempo de justificar 20.000 bueno perdón que había justificado 300 o 400 ¿no? 1.200 todavía está a tiempo de justificar lo que no ha podido justificar en año y medio vale vale pues nada muy buena la gestión y ya aprovechando que ha dicho que abandona el grupo de ciudadanos yo le solicito mi grupo solicita al alcalde que revoque la delegación de competencias ya para lo que queda efectivamente pero queda un mes más de cobrar o sea que ese es el tema y yo creo que si ya no ejerce su delegación creo que debe terminarse por otro lado quiero también preguntar sobre el punto limpio ¿tenemos algún avance o algo? nada y pues de momento nada más muchas gracias muchas gracias señor Orontiveros señor Orduña tiene la palabra lo que se acaba de decir también existen sí perdón ah perdón Narancha si yo tenía dos preguntas tengo dudas sobre las rutas a pie que se comenzaron a principio de la legislatura si han seguido o no lo de las rutas a pie al colegio quiero decir perdón si el programa que había para rutas a pie al colegio si esto ha seguido o no ha seguido adelante vale lo hablamos en la última reunión con el AMPA de volver a ponerlo otra vez en marcha en funcionamiento en la siguiente reunión que tengamos vale vale y por otro lado eh que va a pasar con las plazas del centro de cultura que se van a quedar sin cubrir ¿cuál es la previsión que hay para cubrirlas? la de servicios múltiples y la de conserjería actualmente estamos en en pleno procedimiento para para hacer tratar de lo antes posible cubrir esas esas plazas con con personal provisional hasta que se se cubran con la oferta de empleo una de ellas concretamente la de conserje formaría parte de la oferta de empleo de 2019 y la auxiliar de servicios múltiples el auxiliar de servicios múltiples pertenece a la oferta de empleo que se convocó en el en el 2018 en el 2018 y hay alguna previsión de los provisionales cuando van a entrar? pues yo me las prometía felices para que estuvieran la semana pasada pero bueno de momento no están y también quería preguntar por los 40.000 euros de becas para necesidades que se tenían previstas que va a suceder con con ese dinero que estaba del presupuesto 2018 que se había asignado a para que lo gestionase la la portavoz de de ciudadanos exportavoz exportavoz bueno da igual lo que ella crea los los 40.000 euros para las becas para necesidades pero ¿te refieres la estás preguntando ya? sí yo no lo puedo saber yo he intentado hacer esa gestión no ha sido posible pues supongo que que se destinará a otro fin o sea que quiero decir en estos cuatro meses no se ha avanzado nada que el ayuntamiento lo utilizará para otros otros fines que necesite entiendo yo no lo sé a lo mejor se lo deberías de preguntar al al interventor y tengo que preguntar por la el concurso de cooperación al desarrollo pues este año no se ha sacado como tú bien sabes sí sí ya lo sé pero la previsión que hay la cantidad la constitución presupuestaria está porque no sabes que hay una partida presupuestaria por un importe de 28.000 euros y esa partida pues está prorrogada en el presupuesto del 2019 con lo cual pues hay tiempo y el equipo que entre pues si quiere si quiere ejecutarla pues lo tiene fácil bases y para adelante de aquí a o del 15 de junio al 31 de diciembre la partida está en el caso que no se aprobarán pues hombre si en el caso que se aprueban presupuestos nuevamente si figura la partida bien pero que si se prorroga el presupuesto y se queda como está pues esos 28.000 euros lógicamente se prorrogan también vale porque hemos estado trabajando arduamente y bueno pues quería saber si finalmente no se va a sacar bueno de aquí al 20 muchos de o a finales de mayo se puede sacar hoy un mes si las bases están hechas y se quiere sacar adelante es que es tan sencillo las bases están hechas desde octubre porque las competencias son de Junta de Gobierno por lo cual la agilidad es mayor tenemos todavía por lo menos dos o tres juntas de gobierno y se podría sacar la convocatoria sin ningún problema si el expediente está hecho la partida presupuestaria está yo no veo mayor problema yo no sabía que las bases las tenéis avanzadas sí están bastante avanzadas sí un segundo sobre esta pregunta y la anterior del tema de si son subvenciones y demás al ser un presupuesto prorrogado lo digo porque me está pasando lo mismo con las subvenciones de cualquier asociación cultural en la que parece ser no ya sé parece ser que en un principio no había que traerlas a pleno ya que con los presupuestos prorrogados según la anterior interventora no podían prorrogarse con presupuestos prorrogados sino traerlo a pleno ahora parece ser que si hay una justificación motivada interés público social y demás entonces hay que hacer un escrito específico y tiene que haber más informes para poder llevar a cabo eso quiero decir porque es que me está pasando a mí en cultura con todas las asociaciones pues yo rogaría que bueno después de los esfuerzos que se han hecho si puede haber un compromiso aunque sea de aquí se haga todo lo posible para que se saque esa convocatoria que bueno hemos estado muy encima yo cojo el testigo y tiro de Ana y Ana tira de mí si Ana lo tiene tan avanzado contigo tú con ella y queréis lo sacamos sin ningún problema yo me comprometo a llevar la Junta de Gobierno a las bases con el expediente completo porque si yo no sabía que estaba tan avanzado pero si está tan avanzado están todos los informes supuestamente de intervención también y entonces pues bueno rogaría que se dé un empujoncito y ya que que terminemos la legislatura con que no tendremos Junta de Gobierno lo tenemos mañana no tenemos Junta de Gobierno hasta el día 10 de mayo es decir antes del día de mayo no se va a poder hacer nada pero bueno ya nos comprometemos a avanzarlo y culminarlo ¿vale? Gracias Bien señor Orduña Gracias señor alcalde Bueno pues hoy tengo que empezar felicitando al equipo de gobierno propiosamente la primera vez que se me entregan las preguntas que hacemos las respuestas en condiciones por lo menos cumplimentadas todas ellas así que se lo agradezco es una pena que haya sido en el último pleno del año y de la legislatura pero bueno nunca es tarde cuando la he dicho al bueno otras veces las he pedido por escrito y no estaban cumplimentadas de ella forma faltaban cosas para hacer se contestaban cosas raras y tal bueno en este viaje parece que se han esforzado un poquito más bueno bueno ya no les agradezco nada ya está si van a discutirme también el agradecimiento pues lo retiro y ya está bueno voy a hacer nada más que una sola pregunta y además al hilo vamos una petición al hilo precisamente lo que decía el Partido Socialista hace un momento me ha parecido entender que lo que se pide es la retirada de los monumentos que por delegación tiene la concejala ex concejala de Ciudadanos yo además voy a pedir también la retirada de los monumentos que tiene como portavoz del grupo de Ciudadanos precisamente como portavoz existe una retribución que la percibe nada más que ella y por tanto por lo menos que en el último mes ya que no va a estar representando a dicho partido pues que también se le retire y por lo demás respecto a las preguntas que me han contestado hay una que bueno no es que nos preocupe pero bueno lo hemos hecho varias veces se nos ha contestado siempre por encima y nunca se ha entrado en el tema y es respecto a la reforestación que requiere toda la zona de la obra del canal de Isabel II en el monte público todo se ha hecho nada se sigue contestando que ya se contestó en otra ocasión y demás pero es que yo no recuerdo exactamente que es lo que se ha dicho creo recordar que se dijo que se había hablado con el canal que se estaba encima de ello el tiempo ha pasado no se ha puesto ni un árbol pero es que cada día está peor cada día entre más bicis entre más gente etcétera así que yo como petición ya diría que se vuelva a hacer una reclamación al canal Isabel II y que por favor se le dé una prioridad a la reforestación de toda esa zona porque es que es un desierto es una vergüenza que me ha quedado no sé si ha pasado usted recientemente pero es que es una pena así que bueno simplemente esa petición para cerrar el tema de la legislatura y después no hemos traído más preguntas ni ninguna pregunta más que nada porque como ya no va a haber plenos en donde puedan ser contestadas pues pues nada más simplemente agradecerles a ustedes estos cuatro cuatro años de gestión muchas gracias señor Duña señor Salgado gracias buenas tardes vamos a ver a mí me gustaría saber si el escrito de denuncia que presentaron en la Fiscalía General de Medio Ambiente en fecha 4 de abril ha recibido alguna contestación pues tengo que mirarlo si ha llegado esta semana algo esto fueron los días lo miraré bueno le cuento para información nosotros por supuesto requerimos a la Fiscalía por el mismo ambiente a nosotros sí que nos ha contestado y le digo lo que dice dice en resumidas cuentas dice por actuaciones previas de dicho ayuntamiento muy antiguas que lógicamente ha sido archivada de plano por prescripción y luego dice efectivamente no se puede dejar de aplicar de hecho una norma jurídica publicada oficialmente en el BOCM por más irregular que se considere esa es la contestación que nos ha dado y bueno me gustaría si fuese posible que si hay alguna contestación nos lo comunicase gracias muy bien señora Talavera bueno en primer lugar informarle al señor Ontiveros si no lo sabe a estas alturas que el expediente de las becas lo tiene en el ayuntamiento completo a su disposición para consultarlo cuando usted quiera bien respecto al tema de Aeon y las ayudas evidentemente igual que con la cooperación al desarrollo con los presupuestos prorrogados ese dinero está disponible y se puede todavía como ya les he indicado realizar pues alguna de las finalidades para las que se dispuso y se podrá hacer incluso después del mes de mayo hasta que mientras estén estos presupuestos prorrogados estén vigentes comunicar también que por si acaso alguien no lo sabía que el grupo no ha escrito forma un grupo mixto que tiene un portavoz también y evidentemente como soy a día de hoy la única componente de ese grupo mixto pues tomaré la portavocía y es más seguiré haciendo mi función de concejal no obstante sí que quería decirles que bueno hay una sentencia judicial en la que un concejal de este ayuntamiento señor Cabrera ganó por sentencia judicial el tema de la portavocía entonces creo que ese tema ya existe hay una jurisprudencia y bueno respecto respecto yo no he interrumpido a nadie no entiendo por qué a mí me interrumpe todo el mundo no sé bueno que quien se dé por aludido pues que se dé por aludido yo he hablado en general bueno yo quería quería comentar un tema que lo he comentado en varios plenos pero yo no sé si es que no es posible o o o o a lo mejor bueno ya algo me comentaron de que se tenía que recepcionar la obra completamente el tema de la plaza esta de aparcamiento de la farmacia veo que que eso sigue igual y yo creo creo que se debería de tomar interés para para evitar para evitar pues destrozos o incidentes de acuerdo y y bueno realmente nada más esto es todo no nos enredemos señores en el último pleno por favor es que esto es excepcional un segundo turno de palabra porque entonces tengo que darle la palabra lógicamente a la señora Talavera y no quiero más cruces bien señora Varderas quiere hablar sí pues todo bien la palabra muchas gracias bueno buenas tardes que antes no las he dado cuando he dado las explicaciones del tema de subvención yo quería desde el equipo de gobierno queríamos informar a los ciudadanos debido a la preocupación que se generó y ha incluso se tildó de alarma social la posible condena de nuestro actual alcalde José Ramón Regueiras y quería informar a los vecinos que ha quedado absuelto de los delitos de desobediencia y usurpación de cargo público y voy a lanzar una pregunta también a los partidos de la oposición por si alguno considera que debe retractarse de las medidas que se adoptaron en su momento como fue pedirle la dimisión o bloquear el servicio público de recogida de perros durante un tiempo o la declaración de fiestas locales en 2019 informamos que la audiencia provincial de Madrid en un auto firmado el 11 de abril ha estimado los recursos de apelación y ha absuelto al alcalde de Hoyo de Manzanares José Ramón Regueiras y al letrado municipal Francisco Javier Cardona de los delitos de desobediencia y usurpación de funciones públicas por los que fueron condenados el 8 de octubre la denuncia fue interpuesta por un exalcalde y por tres concejales del entonces Partido Popular contra el resultado de la moción de censura de enero de 2008 como se recordará una exconcejal no voy a citar nombres se equivocó en el momento de la votación y dijo no rectificando acto seguido de forma reiterada sin embargo el voto se computó como negativo por parte del entonces secretario y la moción no prosperó José Ramón Regueiras interpuso entonces un recurso de reposición contra el acuerdo y en un pleno extraordinario celebrado el 10 de marzo de 2008 se admitió a trámite el recurso y se estimó que el voto de dicha concejal había sido a favor de la moción de censura posteriormente los entonces concejales del Partido Popular y el exletrado municipal interpusieron un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia la Audiencia Provincial de Madrid reconoce en su auto que la sentencia de lo contencioso administrativo no contiene mandato alguno sino que se limita a revocar la sentencia de instancia y desestimar el recurso contencioso administrativo a juicio de la audiencia no cabe ejecución forzosa de sentencia y sería el Ayuntamiento al que le corresponde utilizar los mecanismos de ejecución en cuanto al delito de usurpación de funciones públicas la sentencia dictamina que no cabe decir que el alcalde coacusado usurpe las funciones de tal cargo en tanto no se ha cesado por el pleno algo que nunca ocurrió simplemente queríamos informar y aclarar estos hechos que se tindaron de alarma social muchas gracias muchas gracias Vicky Quisiera hacer una consulta y probablemente también una aclaración al grupo municipal de Unidos por Ollo preguntarles con base en que afirman que el PP bloquea las claves de acceso a documentos municipales a los concejales de la oposición se han revocado en el mismo momento la de Fernando Salgado y la de Javier Orduña hemos hablado con un grupo de Izquierda Unida y también precisamente en el mismo momento también se les ha revocado así que o lo han revocado ustedes o se ha caído todo el gestión o es una cosa muy rara pues ya les aseguro yo en modo aclaración que no de hecho he solicitado he solicitado para que quede claro he solicitado a la a la empresa que nos lleva mantenimiento y soporte de estas cuestiones a las cuales ustedes en la pantalla tienen el teléfono para cuando tengan algún tipo de problema de acceso los llamen a ellos en lugar de llamar al ayuntamiento que para eso les pagamos y les transmitan esos problemas que ustedes tienen les dirán como en el caso de la única vez que Fernando Salgado me ha llamado a mí porque no podía acceder que tiene el usuario bloqueado por intentos fallidos de contraseña equivocada son tres los fallos que se permiten esto ocurre en muchos sistemas nosotros no bloqueamos nada el señor Ontiveros también me ha llamado en otras ocasiones hemos restablecido la contraseña a veces es porque caduca y piensas que tienes la misma a todos nos pasa en este caso el problema era otro porque era un problema de configuración de equipo no le descargaba el componente que necesitaba lo hemos obviado y ha podido entrar a ver con mi asistencia telefónica que no es necesario que yo le asisista es decir yo lo hago porque me llaman y cortesmente lo hago hay un teléfono de asistencia es público que es quien nos lleva al sistema y quien efectivamente nos resuelve los problemas las veces que se me ha llamado me han mandado un whatsapp oye que no tengo solicito que se restablezca la contraseña y se le restableza María Jesús Cimadevilla José Ramón Mendoza quien me ha llamado o quien no se ha llamado a Pedro al informático cuando se ha necesitado se ha hecho es decir nosotros porque claro es que es muy atrevido este titular que ustedes el PP bloquea las claves de acceso a documentos municipales a los concejales de la oposición no contentos ya hace unos años tuvo lugar un lamentable suceso con el concejal Juan de Lózar que robó unas claves vamos a ver esto se debatió ya en aquella ocasión cuando un compañero al que supuestamente según ustedes supuestamente no robó supuestamente ya para empezar se fue de vacaciones justo en fechas de muchas actividades en este pueblo en verano concretamente buenas noches noches de cine fiestas resulta que cambia la contraseña este señor este compañero cambia la contraseña y se va de vacaciones y le llama al técnico de comunicación del ayuntamiento le llama al informático del ayuntamiento y no contesta nadie y pasan los días entonces hay unos medios en estos sistemas vale para recuperar contraseña igual que lo tiene gestiona que hacen preguntas secretas que hacen no sé qué que envían a un teléfono móvil un sms con una clave para poder restablecer los medios los servicios técnicos del ayuntamiento en aquel momento hicieron uso de esa potestad y recuperaron las contraseñas obviamente tuvieron que restablecerlas y poner otras y este señor la que él había secuestrado ya no le funcionaba entonces el señor de Lózar le había robado las contraseñas no el ayuntamiento y sus servicios técnicos con los medios de los que disponen recuperó aquellas contraseñas entonces les solicito encarecidamente que retiren estas acusaciones ¿Quién custodia las claves en el ayuntamiento? Los técnicos ¿De qué técnicos? Pues el informático ¿De qué técnico informático si no existe? En este momento desgraciadamente como no está la oferta pública lanzada del 2019 no tenemos técnico informático cuando se apruebe ¿Quién custodia? Bueno en este caso hay una base de datos encriptada que ha dejado el informático y que me ha dejado a mí como concejal de nuevas tecnologías ¿Y qué problema tiene usted con eso? No Todos ¿No? Vale O sea Todos Pues me parece un poco absurdo No, no Ojo no es la documentación Pero es que se está equivocando que yo no que yo no custodio ninguna contraseña que las que los custodian son los técnicos pues simplemente esté ya esto en su o bajo su custodia no retiro ni una coma de lo que hemos Muy bien Bien Vamos a dejar el asunto que yo creo que llega bastante de sí ¿Alguna pregunta más? Nada más Ha quedado claro Perdón Señor Mendoza Se llama No, no voy a intervenir Señor Antíveros Voy a empezar por el final Es cierto que yo tenía problemas de acceso durante el lunes, martes y ayer Hoy he llamado al alcalde y luego al concejal y he resuelto la duda por un problema de ejecución de un programa para adaptación y ya está Y no he tenido más problemas He podido ver la documentación correctamente Eso por un lado Respecto a lo que decía usted de la sentencia Efectivamente nuestro grupo acata y respeta las sentencias judiciales Y yo personalmente me alegro de que se haya suelto al alcalde Me alegro porque evidentemente no deseo ningún mal a nadie y me alegro de que se le haya suelto Eso quiere decir que no hay nada punible que hubiera hecho Me alegro En el momento dado en que se ocurrió la primera sentencia Pues nosotros pedimos la dimisión Efectivamente Efectivamente Que nos precipitamos En ese momento pensamos que no Ahora reconozco que sí que nos precipitamos Y ya está No hay ningún problema en reconocer lo que ha pasado Por otro lado A la señora Talavera No se iguale a la concejala de mi grupo No se iguale Porque usted cobra por una gestión y mi concejala no La concejala ha ayudado a la concejal de 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 este tema Creo que me ha entendido mal No he dicho eso ¿Usted no interrumpía cuando hablaban los demás? Hombre Alguna vez me Pues eso Vale, vale Pues interrumpa Interrumpa Pues le digo que no se iguale porque la gestión es diferente Ella trabaja con la concejala responsable del tema para hacer unas bases Y usted por lo que nos ha contado aquí no ha trabajado nada Ni en las bases de las becas ni en la gestión de la subvención a EOM Porque la prueba de ello es que no hay ningún informe de gestión Ya sé que puedo abrir el expediente A mí no me interesa abrir el expediente A mí lo que me interesa es pedir a una concejala que ha sido legal a una competencia su responsabilidad Y con su actitud nos demuestra que no ha tenido ninguna responsabilidad en nada Resulta que los pliegos de las becas de excelencia se las hizo el secretario Que la evaluación de las solicitudes se las hicieron los funcionarios del ayuntamiento Y usted ahora nos cuenta que se lo preguntemos a la interventora Es de mal pagador excusarse detrás de los funcionarios Acepte su responsabilidad política y adopte las consecuencias pertinentes Por otro lado está bien que alegue aquí la sentencia del señor Cabrera Muy bien Pero usted ha presentado un escrito en el ayuntamiento renunciando a la portavocía de Ciudadanos Sí Lo voy a entregar Y usted ha solicitado el ingreso en el grupo no ha escrito Primeramente lo acabo de solicitar aquí en el pleno y acto seguido ¿Usted ha presentado un documento en registro general para que se le adscriba al grupo de no ha escrito Yo estoy haciendo las gestiones correctamente O sea que no las ha hecho todavía Entonces en tanto en cuanto no pida la solicitud al grupo de concejal no ha escrito no existe el grupo no ha escrito de concejales Vamos Si el secretario me corrige lo entenderé Pero yo tengo entendido que mientras no solicite la no solicite la inclusión en el grupo de no ha escrito no existe ese grupo municipal Muchas gracias Yo quisiera No, van a ser dos palabras Sí, señor Mendoza Primero Y si me equivoco que me corrija el secretario pero creo que no Los grupos municipales se conforman al inicio de la legislatura No a medidas ni a finales Y luego Y perdona Fernando Perdona Fernando No existe el grupo de no ha escrito Existe el grupo mixto ¿Eh? El concejal el concejal no ha escrito es otra cosa Pero bueno eso es lo de menos Eso es lo de menos En la sentencia del señor Cabrera usted la ha tergiversado totalmente Señor Cabrera la sentencia lo que le hice lo que se hizo en aquellos plenos fue que no se le permitía por ser no ha escrito asistir a las comisiones informativas etcétera Eso lo iba a pleno Y la sentencia lo que le dije es que como concejal no ha escrito tenía derecho a asistir a esas comisiones informativas Nada más No habla de grupo mixto ni de nada por el estilo ¿Eh? Ni de portavocía ni de nada ¿Eh? ¿Vale? Bien Pues nada cerramos el el turno de robo y preguntas y pasamos a la a dar lectura de la relación de víctimas de violencia de género Alicante Turista húngaro recién llegado a Alicante de 47 años asesina a su pareja de la que se desconoce aún el nombre de 40 años 7 de abril Vinaros Castellón Nelea Severa tenía 26 años asesinada por su novio Puerto Rico Mogán Las Palmas de Gran Canaria 11 de abril de 2019 se llama María V y tenía 42 años y fue asesinada por su marido L.E.A. de 45 años ¿Alguien del público? Matilde En Binaros Castellón Nelea Severa tenía 26 años asesinada por su novio y a Jesús La primera ya la he leído ¿Queda la última, José? A la última A la de ayer A la de ayer ADG Tenerife Silvia Henry, 39 años y su hijo menor de 10 años asesinadas por su ex marido Tomás Henry de 43 Muchas gracias Bien, pues tienen la palabra los vecinos aquel vecino que quiere hacer algún robo alguna pregunta se pone de pie dice nombre apellidos y a quien dirige el robo o la pregunta recuerden que no que no hay posibilidad de réplica Sí Hola, buenas tardes soy Lucy Allen Me gusta hacerles dos preguntas La primera pregunta ¿A quién va dirigida, por favor? No, le decía que a quién iba dirigida Puede decirlo es para la concejala de urbanismo de señora Gómez Hace tres meses como afectada le pregunté en el pleno si el BAN-NEST disponía de una licencia de actividad porque el local no expone una placa identificativa en el exterior del local como el resto de los bares del pueblo Como es habitual no he respondido a los escritos que pasamos por registro sobre este asunto así que no tengo otro remedio que venir al pleno y pedirle una respuesta en este foro Por favor puedes confirmar si el BAN-NEST tiene una licencia de actividad Yo quiero recordar que estuvo reunida con el secretario conmigo y con media corporación y que le respondimos a lo que se podía responder porque efectivamente No, hemos escrito a ti y hemos preguntado en el pleno hace tres meses y has dicho públicamente que has tomado nota ¿Sabes algo de su estado de su licencia? Salvo después de la reunión aquella que tuvimos y la que tuvo con el secretario ahora mismo no lo recuerdo porque hace mucho tiempo pero lo volvemos a mirar venga al ayuntamiento cuando quiera nos reunimos y lo miramos Yo he estado esperando tres meses entonces ¿Puedes explicar? ¿Puedes explicar? Ahora mismo no le puedo responder No sabes No puedes explicar porque los residentes tienen que esperar tres meses para una respuesta Yo creo que la hemos respondido en innumerables ocasiones se ha reunido conmigo se ha reunido con la señora Díaz se ha reunido con el señor de Lozar se ha reunido con el alcalde No, eso no tiene nada que ver con este Se ha reunido con el señor secretario Yo creo que le hemos respondido todo lo que se le podía responder Pero la pregunta concejala es si sabes si este bar tiene una licencia sí o no y si no ¿Qué medidas estáis tomando para proteger los residentes por su seguridad sanidad etcétera Le respondo lo mismo Venga al ayuntamiento miramos el expediente y se le vuelve a responder Vale, vale, vale Mi segunda pregunta es pues básicamente para todos del ayuntamiento es que en marzo no sé si el alcalde está escuchándome Hola señor alcalde estás escuchándome ¿no? Sí Ah, vale, muy bien Por supuesto Vale, genial Mi segunda pregunta es que en marzo de dos mil dos mil dieciocho hace más de un año hable aquí en el pleno sobre mi experiencia personal con el ayuntamiento y la falta de transparencia para proporcionar la documentación registros públicos que ha solicitado relacionada con el desarrollo del parque de la Paloma Ha pasado múltiples escritos y preguntas en varios plenos y aunque la ley de transparencia dicta que el ayuntamiento está obligado a proporcionarla el ayuntamiento ha continuado negándome al exceso para ver cualquier documentación relacionada con el parque Evidentemente el ayuntamiento no está dispuesto a ser transparente y proporcionarme dicho acceso al que tengo derecho Habéis dicho que uno de los ejes principales de vuestro grupo es ser transparente y de verdad no entiendo por qué tengo que luchar con ustedes para dieciocho meses para obtener la información solicitada Imagino que no hay nada que ocultar Señor alcalde ¿Podría confirmarme si vuestro grupo va a proporcionar los documentos solicitados durante lo que les queda de mandato respetando sus garantías a todos los residentes sobre la transparencia? Gracias Bien pues le preguntaré al secretario y si tienes derecho a acceder al expediente por mí no hay ningún problema como todos los vecinos Muchas gracias ¿Algún vecino más que tomar la palabra? Bien pues levantamos la sesión muy buenas tardes muy buenas noches hasta mañana Gracias CC por Antarctica Films Argentina